¿Te gustaría saber cómo evolucionaba el rock peruano desde su concepción en los años 60s hasta el día de hoy? Pues has llegado al video correcto. Últimamente he visto muchos comentarios donde mencionan al documental de Netflix Rompan Todo. Muchos compatriotas peruanos se quejan sobre el poco o nulo espacio que se le dio al rock peruano en este documental. Así que para explicarte todo lo que Netflix no te explicó y no te explicará, es que hice este video. Aquí en nuestro canal tenemos una lista de reproducción de 6 videos donde te cuento la historia del rock peruano por décadas. Así que si terminando este video quieres profundizar un poquito más en este tema, puedes verte toda esa lista de reproducción de la historia del rock peruano. Ahora sí, comencemos. Mi nombre es Javier y bienvenido a Alterando Pentagramas, el canal donde siempre aprendes algo nuevo. Hay que remontarnos hasta el año 1955 para llegar al origen del rock en el Perú. Un 15 de septiembre de ese año, en el viejo Cinemetro, se estrenó una película que cambiaría por completo la historia de la música en el Perú. La película se llamaba Blackbird Jungle y la canción principal del soundtrack era Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets. Fue solo cuestión de tiempo hasta que empezaron a llegar de Estados Unidos las primeras copias del disco de Bill Haley y que las radios empiecen a promover este nuevo ritmo llamado Rock and Roll. En el Perú, el primer cantante de Rock and Roll fue Mike Oliver, quien en 1957 grabó varios temas de Bill Haley para el sello MAJ. Sin embargo, sería recién a partir de los años 60 que surgirían las primeras bandas de rock en el Perú y los primeros en hacer un álbum propiamente rockero fueron los Incas Modernos. A pesar de que en esa época ya otros grupos estaban grabando sus discos, como los Zodiacs o los Golden Boys, el rock peruano empezó a formar su identidad recién en el año 1964 con la aparición de Los Psychos. Algo que hoy en día es normal, como crear tus propias canciones, no era lo usual en ese momento en el Perú. De hecho, Los Psychos fueron una de las primeras bandas en Sudamérica en crear y en componer sus propias canciones, lo que marcaría un antes y un después en la historia del rock peruano. De todos los singles que sacaron Los Psychos, el más conocido sin duda es Demolición, título del cual nos inspiramos para el nombre de este video. Otro grupo importante que surgió por esa época fueron los Shames, encabezada por el cantante Gerardo Manuel, otro ícono del rock peruano. Los Yorks del Rimac también lograron tener mucho éxito en esa época, teniendo un estilo un poco romántico, pero muy desenfrenado también. Pero bueno, no todo era desenfreno y actitud rock and roll. Hubo otra corriente en esa época conocida como La Nueva Ola. Era un estilo dirigido hacia el consumo masivo. Las bandas de La Nueva Ola representaban el lado romántico y conservador del rock peruano. Los grupos más conocidos de La Nueva Ola fueron los Doltones y los Silvertones. Los Belkins también sobresalieron bastante dentro de esta corriente, pero ellos hacían rock instrumental. Con todo esto que les he contado, se puede decir que los años 60 en el Perú se vieron reflejados por dos grandes corrientes dentro de la música. La primera liderada por el mainstream de los 60s, los que hacían temas para las masas representados por los grupos de La Nueva Ola como los Doltones, los Silvertones, los Krebs, los Hollies, los Golden Stars, los Snacks, los Dreams, Joey Danova, Pepe Zipola, Pepe Miranda, Jorge Conti, Gustavo Moreno y un largo etcétera. Con canciones románticas, conservadoras, bastante simples y con guitarras limpias. Y por otro lado, los rockeros de los 60s. Liderados por los Aikos, los Shanes, los Yorks, New Juggler Sound, los Mats, los Darts, los Drags, Traffic Sound y un largo etcétera que hacían rock and roll. Temas con más punche, con bastante carga enérgica y distorsión en las guitarras. Y lo curioso y divertido de todo esto es que estas bandas se reunían en lo que podría llamarse el vivo por el rock de los años 60. Las matinales. Lógicamente que hubo más bandas y más proyectos en esta época, pero por cuestiones de tiempo no podemos ponerlas todas en este video. Así que me gustaría que para complementar esta información y poder retroalimentarnos, escribas aquí en la caja de comentarios qué otras bandas has escuchado en los años 60 que te hayan gustado. Todo este nacimiento y crecimiento del rock peruano se vio opacado con la llegada de la dictadura en el año 1968. Las radios y la televisión fueron reprimidas y dejaron de pasar rock. Y por si no fuera poco, la importación de instrumentos se volvió imposible. Todo este proceso de asfixia al rock se intensificó bastante en el año 71 cuando se canceló el concierto que iba a dar Santana en el Estadio de San Marcos. Pero a ver, no podemos explicar el declive del rock peruano solo porque la dictadura acechaba a los músicos. En otros países, el acoso y las dictaduras fueron aún más fuertes. Y por ejemplo, el rock argentino, en vez de desaparecer, agarró aún más fuerza y se volvió un estilo de vida para sus músicos y sus oyentes. En fin, sea como fuese, lo cierto es que a partir de esas fechas el rock peruano empezó a languidecer. Los grupos iban desapareciendo y no hubo un recambio generacional. En este contexto y en esos años, algunos de los exintegrantes de los Shames formaron una banda llamada The St. Thomas Pepper Smelter y llegaron a ser bastante populares. Particularmente, algo que me gusta mucho de la década de los 70s es la llegada de Pax, que fue una banda formada por el ex guitarrista de los Shames. Ellos fueron el primer grupo heavy en la historia del Perú. Otro grupo importante de la época y que tuvo una influencia psicodélica bastante marcada fue Lagonia. Los integrantes de Lagonia previamente habían formado The New Jagler Sound y luego, en 1972, se convertirían en We All Together, una de las bandas más importantes y estilizadas en esta década. Por otro lado, el éxito que había tenido Santana en el Woodstock del 69 fue tan grande que influenció a muchas bandas a que empezaran a experimentar fusionando ritmos latinos con el rock. Aquí, en el Perú, además de Traffic Sound, las bandas que hicieron esta fusión fueron Telegraph Avenue y Black Sugar. Por otro lado, en el 72, el grupo Tarkus sacó un álbum que es considerado como el precursor del metal peruano. Fue una banda de rock duro lleno de guitarras distorsionadas con abundancia de riffs con una esencia muy metalera. Si eres fan de este género, te recomiendo mucho a esta banda. Otro aspecto interesante de esta década es que el interés de algunas bandas por tratar de conseguir una identidad musical propia generó la fusión de la música andina y afroperuana con el rock. Las primeras bandas que lograron esta fusión fueron el Polen, el Trébol, el Ayu, el Opio, entre otras. Lamentablemente, desde 1974 en adelante, los grandes grupos se extinguieron y no surgieron otros nuevos porque las condiciones sociales, culturales y económicas no lo permitían. Los años siguientes fueron de puro silencio. La disolución de We All Together y Black Sugar marcarían el fin del nacimiento del rock peruano, una etapa que comenzó a inicios de los 60 y terminó aproximadamente a mediados de los 70. Hubo una gran oscuridad desde el año 74 hasta fines de esta década, donde la historia del rock peruano se iba a reescribir con la llegada de un movimiento llamado el rock subterráneo. Si te está gustando el video y quieres apoyar al canal, te dejo nuestro código QR de Yape para que puedas mandarnos una colaboración. De esta manera nos apoyas a seguir creando más contenido y si no lo puedes hacer, no importa. Me ayudaría y me motivaría bastante que te puedas suscribir al canal, es completamente gratis. Bueno, sigamos con el video. Varios factores confluyeron para que el rock peruano resurje en los 80. Por un lado, tenemos el retorno a la democracia que dio paso a que el rock volviera a tener un espacio importante en los medios. Además, se crearía una emisora especializada en rock que fue doble nueve. Por otro lado, la masificación del rock argentino entró con fuerza al Perú y ya las condiciones se fueron dando poco a poco para que nuestro rock empezara a resurgir de las cenizas. El retorno a la democracia había generado una gran expectativa en los jóvenes. Sin embargo, a mediados del gobierno de Belagunde hubo un fracaso social, político y económico que terminó por decepcionar a esta generación. Toda esta rabia y frustración serían el motivo perfecto para todo este grupo de jóvenes subterráneos que irían en contra del sistema. Toda esta frustración interna sería liberada por un grupo proveniente de la unidad vecinal número 3, llamado Leucemia y liderado por Daniel F., la figura más grande de nuestro rock subterráneo. Por otro lado, otro grupo que contribuyó enormemente a la movida subterránea fue Narcosis, que rompió esquemas con su canción más conocida, Sucio Policía. Salieron bandas no solo de punk, sino también de fusión como El Pueblo o bandas de metal como Óxido y Masacre. Lógicamente hubo muchas bandas más de distintos géneros, como Escuela Cerrada, Guerrilla Urbana, Autopsia, Temporal, Fuga y Flagelo, Tubo de Escape, Orbus, Cranium, Sacra, Almas Inmortales, Maso, Feudales, Lima XIII, Té de Cobre, Sor Obscena, Mariateta, Cardenales, Col Corazón, Ataque Frontal, Descontrol, Caos, Conflicto Social, Pánico, Erupto Maldonado, Excomulgados, Psicosis, Luxuria, Radicales, Juventud Lacaigua y un largo etc. más. Ya sabes que puedes compartir tus conocimientos de otras bandas más de esta época en la caja de comentarios. Esta diversificación de géneros generó cierta fricción entre varios grupos y en 1986 terminaría la primera ola de grupos subterráneos para dar paso a una movida más diversificada. De todas las bandas de la segunda ola de grupos subterráneos, los que más destacaron fueron G3, Voz Propia y Eutanasia, que encabezaron las dos principales corrientes del movimiento que fueron el post-punk y el hardcore. No obstante, la movida subte también empezó a sentir los efectos de la crisis social, política y económica que le chocó al Perú a finales de los años 80. Se hacían cada vez menos conciertos y las condiciones técnicas cada vez fueron peores. Cada vez se hacía más difícil también editar maquetas y poco a poco el interés por la movida subte se fue perdiendo. Pero bueno, hablemos ahora de la otra cara de la moneda. Hablemos sobre lo mainstream en los años 80, el rock and pop. Sin duda, uno de los artistas más importantes de esta corriente fue Miki González. Su valor y su legado es gigantesco para la historia musical peruana. Otro grupo de esa época que también ha dejado un legado amplio y que también sigue vigente hasta hoy es el grupo Frágil. Por otro lado, otro grupo que tuvo también mucho éxito dentro del ámbito comercial fue el grupo Haas, liderado por Sergio Cava. Y otro grupo que tuvo un éxito enorme fue el grupo Río. Varias de sus canciones han trascendido generaciones. En esa época también salió Arena Haas, banda que lideró Pedro Suárez Bertis. Quizás ellos hayan sido la primera banda peruana que fue realmente producida para el consumo masivo en términos de imagen y música. Fueron un boom en su época. Otras bandas importantes de esta década fueron Autocontrol, Danaí, Pateando Latas, Phaser, La Banda Azul, SOS, Dudó, Trama y un largo etc. más. Terminaron los 80 y con la llegada de los 90, la industria musical entró en una mejora continua. El Perú se reinsertó en la economía mundial luego de un gran periodo de inflación y con esto muchos promotores de eventos empezaron a traer varios artistas de talla mundial al país. Con esta reinserción daba la impresión de que por fin el Perú ingresaría al mercado mundial de la música, cosa que en realidad empezó a suceder a inicios de los 2000. Pero no nos adelantemos. En fin, todo este flujo de eventos y crecimiento económico se tradujo en el renacimiento de una movida comercial encabezada por Miki González, los no sé quién y los no sé cuántos y Pedro Suárez Vertis. Otro grupo reconocido de esta década fue Mar de Copas, que sin ser completamente una banda comercial tuvo gran éxito y difusión en la TV y las radios. Gracias a Mar de Copas, las disqueras locales empezaron a buscar grupos con estilos distintos a los que ya estaban dominando el mainstream local. Y es así que la misma disquera que publicó Mar de Copas fichó también a la Liga del Sueño liderada por Pelo Madueño. Aprovechando este éxito mediático, las otras disqueras no se quedarían atrás y publicaron los trabajos de los Zopilotes y de los Vagabundos, banda que luego se convertiría en Cementerio Club. De esta manera también saldrían Los Mojarras, un grupo procedente del Agustino que fusionó muy bien la chicha con el rock. Por el lado underground de los 90 hubo un grupo bastante importante que fue Dolores de Lirio. Otro artista proveniente del rock underground es Rafa Raez. Luego de su paso por Eutanasia comenzaría su carrera como solista y logró tener mucho éxito. Otra banda importante también proveniente del rock subterráneo fue Futuro Incierto, que fue heredera del primer G3. Sin embargo, todo este boom de la industria musical noventera se vería golpeado luego por la piratería y por el poco consumo del público. Algunas de las grandes disqueras cerraron sus oficinas y solo Sony perduraría en el tiempo. Todo esto dio paso a que las bandas dieran forma al camino independiente. En 1998 empezó la fiebre por publicar y muchas bandas se lanzaron a esta aventura. Es así como a finales de los 90 e inicios de los 2000, los lanzamientos independientes explotaron y se propagaron rápidamente. De estos grupos independientes salieron bandas como Cementerio Club, La Sarita, La Raza, Por Hablar, Demente Común, Reset, Ni Voz Ni Voto, Huelga de Hambre, Arcana, Inyectores, Seis Voltios, Dale Vuelta, Diazepang, Terreviento, Los Chabelos, Aeropajitas, Metamorfosis, Los Hermanos Brothers, Amén, Uchpa, Catervas, entre otras más. Llegamos al nuevo milenio y aquí se marcó un antes y un después en nuestra historia rockera. El rock peruano, producto de la globalización y el avance tecnológico en las comunicaciones, experimentó un gran avance. No solo en el aspecto técnico y musical, sino también en la difusión a través de algunos medios locales que generaron una apertura importante para la difusión del rock nacional. Es en esta década donde aparece Trémolo de Tacna, que tuvo una buena aceptación por parte del público. Aparece también la banda Cuchillazo, que se volvió bastante conocida luego de ser parte del soundtrack de la serie Misterio. Otra banda importante de esta década es Difonía, que nos ha dado al guitarrista rockero más exitoso y reconocido, Charlie Parra. Otras bandas que surgieron a fines de los 90 e inicios del 2000 y que también siguieron el camino independiente fueron Por Dinero, Contracorriente, Trago Corto, Indigo, Gaia, Madre Matilda, La Forma, Emergency Blanket, Turbopótamos, Los Fucking Sombreros, Morbo, Hazme Reír, Recarga, Mutequi, Aeropajitas, Tresalilo, Tiempo Fuera, Resaca, Estado de Sitio, 40 gramos, Antiestática, entre otras más. De lado comercial o mainstream, en los 2000 tuvimos a bandas como Vox, Campo de Almas, TK, Zen o Líbido, que tuvieron mucha difusión por cadenas internacionales como MTV o Ritmo Son Latino. Sin duda fue el mejor momento del rock peruano en toda su historia. Fueron años donde nuestro rock era escuchado por gran parte de Latinoamérica y no dejaban de cosecharse hits tras hits. Lo que pasaría en la siguiente década sería algo sin precedentes. La industria musical cambiaría para siempre. La llegada de YouTube y Spotify cambiaría por siempre la forma en cómo escuchamos música y cómo vemos videoclips. Y esto afectaría en gran parte a la industria musical y por ende a las bandas que fueron saliendo aquí en el Perú en los siguientes años. Por otro lado, las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, así como las plataformas para músicos SoundCloud y Bandcamp, permitieron a estos publicar sus trabajos sin necesidad de recorrer a una disquera como solía hacerse años atrás. El rock peruano ingresó a esta última década en buena forma. La diversificación de estilos, la formación de más bandas y la gran producción discográfica comenzaron a dar frutos. De las bandas más conocidas de esta última década podemos destacar muchas. Entre ellas, a Turista. Si nos vamos más hacia el folk, podemos destacar a El Cuarto de Juegos, Maywa, Manuel Beratudela y por supuesto With a Lion. De los derivados de este género también podemos destacar a Danitze, Lala, Canaco y el Tigre, Alejandro y María Laura, Galabriel, La Negra Valencia, Magali Luque, Clara Yolks, Vestalves, Moncho Berry o Lorena Bloom. Por otro lado, a mediados de la primera década de los 2000, los Zapping sentaron ciertas pautas que se han visto plasmadas en grupos de esta última década como Los Lagartos, Submarino, Eva y John, Los Kunches, Certo Mercurio, Crip Falusi, Los Protones y Mundaka, que quizás sea el más conocido de este grupo de artistas. Otras bandas que también se han vuelto muy conocidas y cosecharon muchos éxitos en la década anterior fueron Los Outsiders, Plutonio de Alto Grado, Insul, Incendios Forestales del Viejo Continente, Sesi Monster vs Donka, Autobús, Fútbol en la Escuela, Sorte Campeón, Los Carpinteros, Adictos al Bidet, Los Mortero, Almirante Akbar, Los Mopaches, Procrastinación 1 y 0, Angelo con baja autoestima, Banana Child, Juan Gris y Los Solistas No Recomendable, Pipe Villarán, François Péglot, entre muchos otros más, por supuesto. Si quieres saber más sobre bandas que hayan salido en la última década, tenemos dos videos recomendando muchísimos grupos de todas partes del Perú. ¿Qué nos deparará esta nueva década musicalmente? Estoy ansioso por saberlo. Por ahora solo nos queda seguir aprendiendo, seguir apoyando nuestra música, sentirnos orgullosos de ella y crear una industria sostenible en el tiempo. Espero este rápido repaso haya sido de tu agrado y hayas podido aprender algo nuevo. Si quieres profundizar más en la historia del rock peruano, te recomiendo que revises nuestro playlist de 6 videos donde tocamos más a fondo cada década del rock peruano por separado. Me encantaría que nos dejes en los comentarios los nombres de las bandas que no hayan sido mencionadas hoy, porque es imposible mencionarlas todas, y así podemos retroalimentarnos mutuamente. Si te ha gustado el video no dudes en dejarle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así YouTube te va a avisar cada vez que sacamos un nuevo video. Si quieres conocerme un poquito más, puedes seguirme en mis otras redes donde colgamos fotos e historias, estamos en Facebook e Instagram. Conmigo será hasta el siguiente video amigos, nos vemos, chao. ¡Gracias!